Universidad de Sonora, el saber de mis hijos hará mi grandeza, presenta El divulgar del quehacer científico, aquí en Proyecto Puente Aquí está Janet Robles Galvez, estudiante de la Licenciatura en Artes Plásticas y de la Secretaría del Comité de Alumnos Viene a anunciar el octavo Festival Catrina como parte de los eventos del 20 aniversario de la Licenciatura en Artes del Departamento de Bellas Artes A ver, ¿de qué se trata el Festival Catrina? Mira, yo me vistí en la mañana de Catrin, ¿no me viste la mañana ahí? Bienvenida. Gracias, muy buenos días. Buenos días, ¿cuándo es? Es el día de hoy, a las 6 de la tarde, de 6 a 10 de la tarde ¿De 6 a 10, en dónde? Es en el área de Humanidades y Bellas Artes, donde está Arquitectura, Artes Plásticas, en el estacionamiento Se pidió la mitad del estacionamiento, donde se va a colocar un escenario y ahí se van a presentar Ah, qué bonito. ¿A quién puede ir? Puede ir todo el público. Está abierto a quien guste ir, es para toda la familia y estoy segura de que se van a divertir ¿A partir de las 6? Sí, a partir de las 6 de la tarde Festival Catrina, ¿qué va a haber? A ver, platícanos un poco de lo que va a haber ahí, ¿por qué ir ahora? Se me sentó, mira, yo ya tengo pan de muerto ahí, que me puso brisa ahí, las calaveritas y las alegrías, calaverita alegría Nosotros ya nos adelantamos aquí Ay, qué bueno, es bueno tener ese espíritu Lo que nosotros queremos ofrecer es que el público en general conozca lo que se hace aquí en Artes Plásticas Que, bueno, me ha tocado a mí que la mayoría de las personas no conocen lo que es, me preguntan, oh, ¿qué estudian? ¿qué ven ahí? Y nos gustaría que asistieran para que vean lo que se produce, que serían en esta ocasión calaveras vivientes, catrinas vivientes Que son personas o alumnos de nuestra licenciatura que se visten de personajes históricos o de la cultura popular Y personifican a una catrina, o sea, se visten con calavera, con flores También está lo que va a ser el área de comida, es para que se animen ahí ¡Qué rico! Hay presentaciones artísticas, va a haber música, va a haber presentaciones de la licenciatura en Artes Escénicas, que es teatro Va a haber también lo que es una participación de miembros de la comunidad yaqui Que nos van a presentar música y danza, estamos muy felices de que nos puedan acompañar ¡Qué bonito evento! A ver, ¿comida la van a vender o es gratis? A ver, ¿sabes si voy a llevar dinero o voy de gorra? Pues, se va a estar vendiendo comida, es más que nada para, pues... Recuperación, pues... Sí, recuperación Los alumnos, ¿los alumnos mismos? Sí, los alumnos mismos, todo esto es como voluntariado Nada tiene que ver con calificación, es meramente lo que los alumnos quieren hacer Quieren que se conozca, que la gente disfrute de lo que nosotros hacemos Van a estar también lo que son Catrinas de Cartón Se toma un personaje también y se representa con, bueno, una estructura y se pone con pintura Me gustaría que fueran para que vieran de qué se trata Para que vean lo que a nosotros nos apasiona también y que pueda conmoverlos ellos Este festival se hace porque hay un grabador en la historia Que es José Guadalupe Posada Quien creó la imagen que hoy conocemos como Catrina Me parece un arte muy bonito Que es también un medio para hacer una crítica social Que es lo que hacía José Guadalupe Posada Con esta imagen de la Catrina Y más que nada es para relacionar ambas cosas Que vean que el arte no está alejado de todo lo que es la sociedad Al contrario, está muy ligado a eso Y eso es lo que me gustaría que vieran Yo los invito a que asistan para que puedan disfrutar del evento A las 6 de la tarde entonces Sí En el corredor de ahí del Centro de las Artes Sí Bueno, en el estacionamiento, la mitad Se va a montar este festival a la Catrina Va a haber antojitos, va a haber todo un escenario Montado por los alumnos Enhorabuena, qué bueno Y en el marco de la celebración de los 20 años De esta importante escuela Es una gran escuela La licenciatura en Artes de la Universidad de Sonora Hay que estar orgulloso Las instalaciones Se mantienen, de veras Hay que estar orgulloso Se mantienen impecables Se mantienen conservadas Son un ícono de nuestra ciudad De nuestro estado A mí me tocó llegar cuando tenía un año La carrera, más de dos años, sí Porque llegué en el 99, éramos yo Y en el 97, se abre el 98, más o menos Sí Entonces, enhorabuena, en verdad Hay que apoyar cualquier cosa Y que les vaya muy bien Éxito ¿Algo más? No sé que te haya preguntado No, ya La invitación a las 6 de la tarde A el Festival Catrina, entonces, ahí Gracias, Janet Te agradezco mucho, Janet Robles Estudiante Gracias Enhorabuena Gracias, Unison Universidad de Sonora El saber de mis hijos Hará mi grandeza Presentó El divulgar del quehacer científico Aquí, en Proyecto Puente